qué tal amigos coleccionistas aquí regresamos con un nuevo vídeo esta vez les vamos a hablar de estos dos ford pad que han llegado los últimos que llegan a la tienda y bueno este fue el primero que encontré hace como unos 15 días no les había querido hacer vídeo pero ahora que andaba de cacería me tope este bien pueden ver los mismos carritos las mismas figuras y bueno les voy a hablar un poco de esto estos carros si no mal recuerdo empezaron a salir como en el 2019 como para la pandemia el primero que salió fue este miren aquí fue donde empezó todo y fueron saliendo todos estos pero bueno les voy a hablar un poco de estos este al menos es el último como les estaba platicando y como podían ver este este bowser que está acá es el mismo que está acá miren en el primero ok han salido muchos el bowser junior también se lo voy a mostrar ha salido también en este miren así que muchas figuras de las que están acá han salido tal vez en carros diferentes o algo traen de diferencia pero los que son idénticos son varios como están los de mario están los de luigi así de que pero como esta cosa es de coleccionar no importa como vengan hasta el día de hoy van saliendo 12 yo aquí tengo los 12 miren cuatro por este lado cuatro por este otro lado y este porque realmente todos los que son iguales digamos serían 11 este fue el que salió diferente que salió de la película pero de ahí de lo contrario gente yo tengo todos los 4 pack los 4 pack que le llaman los tenemos lo único que si ustedes miran esto y llevan el control los coleccionan también deberían de tomarles una foto porque yo ahora lo saque todos para tomarles una foto para que próximamente cuando vaya de cacería si llego a ver uno diferente vamos a tener que comprarlo porque este tenía la duda pero como este carro salió en tarjeta en el en individual entonces no lo tengo entonces yo sabía 100% que este era nuevo pero cuando yo vi este estaba con la duda pero aún así me lo traje pero bueno aquí tenemos los 12 ya estamos a la expectativa a ver qué más salen porque de estos de los de tarjeta regular ya tiene rato de no salir los últimos que salieron fueron los de mario de la película pero bueno gente así que regresamos nuevamente a hacer vídeos me había ausentado por un poco par de meses semanas no sé porque por culpa del trabajo pero vamos a tratar de hacer vídeos porque tengo mucho material gente he comprado muchos carros tengo fui a la convención los carros de la convención los de la nacional tengo varios casting así que saludos a todos gente y nos miramos en el próximo vídeo bye